Ministerio de Defensa de Rusia declaró que un helicóptero Mi-24 del ejército ruso, se estrelló cerca de la costa occidental de Tal de Crimea. Cinco drones fueron destruidos sobre la región de Bryansk. Fuerzas rusas avanzan cerca de Kremliná, al oeste de Avivka, y al sur y suroeste de la ciudad de Donetsk. Continúan los intensos combates entre las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia y Ucrania en los frentes de las regiones de Zaporozhye y Donetsk, así como en las direcciones de Bakhmut y Lugansk. Destacamentos de élite de las tropas de la OTAN han llegado al Bibi Kiev, según informa el portal de información Tsargrá. Miedo a que Rusia hacer de Jarkov un escenario de destrucción inhabitable. Pedro Sánchez ratifica su apuesta por invertir más en defensa como elemento de disuasión. Israel será castigado por su error, advirtió el miércoles el líder supremo iraní, el ayatola alíos e inija meneí, en los sermones de la oración de la fiesta religiosa e idalfita. Estados Unidos responde a las acusaciones de Rusia contra una empresa vinculada a Biden. Quédate conectado con las noticias de hoy. Ministerio de Defensa de Rusia declaró que un helicóptero Mi-24 del ejército ruso se estrelló cerca de la costa occidental de Crimea. En las primeras horas de la mañana del miércoles, alrededor de las 6 horas de Moscú, un helicóptero militar Mi-24 que realizaba un vuelo programado, se estrelló sobre el Mar Negro en la zona de la costa occidental de la península de Crimea. Según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, la causa preliminar del accidente aéreo es el fallo del equipo del avión. En relación con el incidente, unidades de búsqueda y rescate fueron enviadas al lugar del accidente del helicóptero para realizar las operaciones necesarias. Actualmente, los especialistas continúan sus trabajos encaminados a esclarecer todas las circunstancias del incidente. El comunicado oficial del departamento desmiente también la información difundida anteriormente sobre el posible derribo del helicóptero por parte de los sistemas de defensa aérea. Estos datos aparecieron en las redes sociales y en la mensajería instantánea, pero fueron rápidamente desmentidos. El hecho de que hubiera sido derribado por la artillería ucraniana en las últimas horas. 5 drones fueron destruidos sobre la región de Bryansk. Anoche, las fuerzas de defensa aérea rusas frustraron con éxito un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista en el territorio de la Federación Rusa utilizando vehículos aéreos no tripulados de tipo avión. Según el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso, 5 de estos drones fueron destruidos sobre la región de Bryansk. Esta fue una prueba más de la intensificación de los intentos ucranianos de atacar territorio ruso utilizando diversos tipos de armas, incluidas artillería y misiles, además de drones. Según declaraciones del Departamento de Defensa ruso, las fuerzas de defensa aérea de servicio responden rápidamente a tales amenazas, garantizando la protección de las instalaciones en el país. La destrucción de los vehículos aéreos no tripulados enemigos demuestra la alta preparación y eficacia del sistema de defensa aérea ruso. Fuerzas rusas avanzan cerca de Kremliná, al oeste de Avdivka, y al sur y suroeste de la ciudad de Donetsk. Las fuerzas rusas avanzaron recientemente hacia el oeste de Avdivka y probablemente capturaron Perbomaizke, suroeste de Avdivka. Según unas imágenes geolocalizadas publicadas el 9 de abril que muestran que las fuerzas rusas avanzaron por campos al noreste de Netailove, indica la última actualización sobre el estado de la guerra en Ucrania del Instituto para el Estudio de la Guerra, ISW. También han avanzado recientemente hacia el oeste y el suroeste de la ciudad de Donetsk. Según unas imágenes geolocalizadas del 8 de abril que muestran que las fuerzas rusas lograron avances a lo largo de la calle Batutin en el sureste de Krasnoyevka, al oeste de la ciudad de Donetsk, tras un asalto mecanizado con aproximadamente dos pelotones, continúa el informe. Esas mismas imágenes muestran a las fuerzas ucranianas contraatacando en la misma zona de la calle Batutin, lo que indica que recuperaron sus posiciones tras el asalto mecanizado ruso inicial. Las fuerzas rusas también han avanzado hacia el oeste a lo largo de la calle Centralna en Novomika y Litka, suroeste de la ciudad de Donetsk, continúa la actualización. También han avanzado recientemente al sur de Kremigna, según imágenes geolocalizadas del 8 de abril que muestran los avances marginales de las fuerzas rusas en la zona de la cantera de Tiza al sur de Vilorivka. Según Avia Pro, continúan los intensos combates a lo largo de toda la línea del frente. Continúan los intensos combates entre las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y Ucrania en los frentes de las regiones de Saporosye y Donetsk, así como en las direcciones de Vahmut y Lugansk. La situación en el sector del frente de Saporosye permanece estable, pero tensa, con el uso activo de armas de largo alcance por ambos lados. En la zona al noroeste de Verboboy, las fuerzas armadas rusas continúan ejerciendo presión sobre las posiciones ucranianas, registrando éxitos tácticos. Esta información es proporcionada por el Proyecto War Gonzo. Según los comandantes militares, en dirección a Donetsk las acciones ofensivas de las tropas rusas están cobrando impulso a lo largo de toda la línea de contacto. En Novo Mikhailovka continúan los asaltos, con una fuerte resistencia de la guarnición ucraniana. Después de feroces combates, la aldea de Perbomaizkoe quedó completamente bajo el control de las fuerzas armadas rusas, creando nuevas amenazas a las posiciones ucranianas. Una situación similar se está desarrollando en Semyonovka y Verdiky, donde la iniciativa queda en manos de las tropas rusas. En dirección a Vahmut, las fuerzas rusas están asaltando activamente las afueras de Chasov Yar, demostrando éxitos tácticos y avanzando hacia la aldea de Bogdanovka. La ocupación de este territorio permitirá a las fuerzas armadas rusas desarrollar una ofensiva hacia Chasov Yar. En el frente de Lugansk, las tropas rusas avanzan hacia Viemka y continúan los asaltos en la zona de Belogorovka, donde también se desarrollan hostilidades activas. Las tropas de la OTAN llegaron al Bibi Kiev. Destacamentos de élite de las tropas de la OTAN han llegado al Bibi Kiev, según informa el portal de información Tsargrad. Este movimiento de fuerzas militares formaba parte de una misión conjunta en Ucrania, cuya creación fue anunciada previamente por el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosla Sikorsky. Destacó que la presencia de una alianza en territorio ucraniano no implica su participación directa en el conflicto con Rusia. Esta medida de los países miembros de la OTAN se describe como un intento de evitar una catástrofe en la zona de una operación militar especial. En particular, los responsables políticos occidentales coincidieron en la necesidad de una decisión importante que implique el envío de pequeños grupos de élite a Ucrania junto con personal de apoyo. Ucrania niega avance enemigo en el sur mientras Rusia gana terreno en el este. El mando sur del ejército ucraniano negó hoy que las fuerzas rusas hayan logrado establecerse en la localidad de Robotine del frente de Zaporilla, en el sureste del país, desmintiendo así a otras fuentes ucranianas que habían informado previamente de la consolidación de los rusos dentro del municipio, según F. Robotine fue una de las localidades liberadas por Ucrania en su contraofensiva del pasado verano. Rusia trata de recuperar el control del municipio desde que volvió a tomar la iniciativa en el frente en otoño. Nuestras fuerzas repelen los ataques enemigos con artillería, se lee en un comunicado del mando sur ucraniano sobre la situación en Robotine, que habla también del uso de drones y morteros para frenar los intentos rusos de retomar la localidad. También este miércoles, el canal de Telegram ucraniano Depestate informa de avances rusos en varias zonas de la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Según Depestate, las fuerzas del Kremlin han tomado allí la localidad de Pervomyské, que antes del comienzo de la guerra tenía 2.000 habitantes. Rusia sigue a la ofensiva en varios teatros de operaciones y sigue logrando modestos avances gracias a su superioridad en personal, artillería y munición. Pedro Sánchez ratifica su apuesta por invertir más en defensa como elemento de disuasión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este miércoles ante el Pleno del Congreso su apuesta por aumentar la inversión en materia de defensa para tener más capacidad de disuasión. Sánchez ha insistido en la necesidad de aumentar el gasto en este ámbito en su comparecencia en la que ha explicado diversos aspectos de la política exterior del Ejecutivo, según F. Ha dibujado el jefe del Ejecutivo un complicado panorama geopolítico a consecuencia de conflictos como el de Ucrania y el de Oriente Próximo, donde ha insistido en que Israel está teniendo una respuesta desproporcionada tras el ataque terrorista de Hamas. Ante ello ha recalcado que la Unión Europea no puede conformarse con adaptarse a la realidad geopolítica, sino que debe influir en ella y defender sus intereses y sus valores contando con las mismas cartas que tienen otras potencias. Respecto a Ucrania, ha vuelto a defender que se mantenga el apoyo a este país ante la ofensiva de Rusia y ha apelado a aprovechar el impulso que requiere esa ayuda y los compromisos con la OTAN para modernizar las capacidades de defensa. Miedo a que Rusia hacer de Kharkov un escenario de destrucción inhabitable. Además de los cohetes, drones, misiles balísticos y antiaéreos que llevan cayendo sobre la ciudad desde el primer día de la guerra. Rusia ha incorporado a la gama de recursos que utiliza contra Kharkov sus temidas bombas aéreas. Explosivos convencionales guiados de gran potencia que se lanzan desde aviones a decenas de kilómetros de distancia del objetivo. El uso contra la ciudad de Kharkov de estas bombas que las fuerzas rusas utilizaron masivamente para arrasar posiciones enemigas y edificios que servían de escondrijo a las tropas ucranianas que defendían la ahora ocupada. Localidad de Abditka hacen temer que Rusia quiera crear en Kharkov un escenario de destrucción similar al aplicado en otras zonas de Ucrania, según F. En una reciente entrevista con The Economist, el alcalde de Kharkov, Igor Terehov, advirtió, citando fuentes militares de Kiev de que Rusia podría haber decidido hacer de la ciudad una zona gris inhabitable para la población civil. En un sentido parecido se expresó este martes el presidente Zelensky. El objetivo de Rusia es claro, quieren hacer todo lo posible para expulsar a la gente de Kharkov y de la región. Israel será castigado por su error, advirtió el miércoles el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Oseini Hamenei, en los sermones de la oración de la fiesta religiosa Eid al-Fitr. El malvado régimen cometió un error y debe ser castigado y será castigado, expuso el líder de la revolución islámica, en referencia al ataque israelí contra el consulado iraní en Siria. El consulado y las oficinas de la embajada en cualquier país son territorio de ese país, enfatizó. En los acontecimientos de este año, se mostró públicamente la naturaleza maligna de la civilización occidental, continuó Hamenei. En su condena de los ataques de las fuerzas del país hebreo contra la población de la Franja de Gaza, denunció que el régimen sionista mató a 30.000 personas indefensas en estos seis meses. Asimismo, Hamenei acusó a los gobiernos occidentales de apoyar al régimen sionista usurpador durante muchos años. La respuesta de Tel Aviv es la siguiente. En respuesta a las declaraciones del líder supremo del país persa, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, amenazó con un contraataque. Si Irán ataca desde su territorio, Israel responderá y atacará a Irán, escribió en un tuit. Estados Unidos responde a las acusaciones de Rusia contra una empresa vinculada a Biden. No hay razón para buscar otros posibles sospechosos aparte del Estado Islámico asterisco, e, en relación al atentado terrorista en Rusia, afirmó el martes el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en una rueda de prensa. Es una tontería, declaró. Rusia sabe que fue el EI quien cometió el ataque en Moscú, nosotros sabemos que fue el EI quien cometió el ataque en Moscú, dijo, agregando que todo lo demás es ruido. Los comentarios de Sullivan se produjeron en respuesta al informe del Comité de Investigación de Rusia emitido la misma jornada, que indica que fondos canalizados a través de Burisma Holdings, una empresa de petróleo y gas que opera en Ucrania, se utilizaron para atentados terroristas. En junio del año pasado, se reveló que Joe Biden habría recibido 5 millones de dólares de un alto ejecutivo de Burisma, en la que su hijo Hunter Biden formaba parte de la junta directiva, en el marco de un esquema criminal de soborno durante su vicepresidencia, 2009-2017. Hablamos ahora de lo que está sucediendo con relación a los Estados Unidos y Ucrania. La Casa Blanca confirmó en las últimas horas, que le va a brindar a armamento que fue incautado en el Mar Arábigo a Ucrania. Estamos hablando de 5 mil rifles AK-47 miles de ametralladoras rifles de francotiradores, también miles de misiles antitanques, que fueron incautados en la ruta desde Irán a Yemen y que fueron transferidos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El pasado 4 de abril, esto fue lo que informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos un comunicado oficial. Indicó que los armamentos fueron confiscados por el Comando Central de los Estados Unidos y las Fuerzas Navales asociadas de cuatro buques sin banderas en el Mar Arábigo en la ruta desde Irán a Yemen. Donde grupos sancionados, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán apoyan directamente al movimiento UTI. También se determinó que el armamento era principalmente de origen iraní chino o ruso. El Departamento de Justicia solicitó a un tribunal estadounidense su decomiso y pasaron a ser propiedad de los Estados Unidos en diciembre del 2023. Tras lo cual fueron enviadas a Ucrania 4 de abril de acuerdo con el comunicado, las armas fueron decomisadas en marzo del año pasado del 2023. Aunque el caso fue divulgado este martes, después de el envío a Ucrania y se destacó también que se realiza una investigación más amplia de la red de contrabando de armas iraní con asistencia sustancial del Comando Central de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos para realizar las incautaciones.